El moro está llorando, ¿quién lo viene a comer? Que llamen a un mamá, pa' que le dé comer. Cantar este arrulao, como te lo enseñé, me lo cantó mi mamá y mi abuela también. Cógelo entre tus brazos y danza vos con él. Menialo en Ucunita, con un guabeba y per. El moro está llorando, ¿quién lo viene a cargar? Que traigan a un papá, que lo venga a arrullar. Arrururú mi niño, urrutagua urruté. Como llama el morito, y cuyoío es. Ya se duerme el morito, porque yo lo arrullé. Con un canto de cuna, ante noche y ante ayer. Ya arrulao le canté. Arrulao le canté. Urrutagua urruté. Urrutagua urruté. Urrutagua urruté. Urrutagua urruté. Urrutagua urrutú. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.